Este pobre negro en Alabama paró su carro en una luz, esperando que cambiaran la luz, y de buenas a primeras viene un rubito allí del pueblo, un consentido del pueblo, rubio de ojos azules, marcha atrás, le hace ¡RAM! y le rompe todo el carro. Y llega el policía y dice, ¡Policía, la licencia! Y el pobre negro le da la licencia y le dice, ¡Mire, yo quisiera explicarle! Y dice, ¡Policía, no me explique nada! Dice, ¡Señor, por favor, yo quisiera explicarle! Y dice, ¡Policía, que no me explique nada! Y se mira para Blanco y le dice, ¡A ver, a qué velocidad venía el negro de mierda este en marcha atrás! Estos dos negros se habían robado un cochino, y venían entrando al pueblo con el cochino. Y la guardia estaba registrando, la policía estaba registrando, todo que estaba entrando al pueblo. Y dice el negro al otro, dice, ¡Mira, están registrando! Dice el otro, ¡Dame acá la gorra tuya! Coge la gorra, se la pone el cochino. Y coge las camisas de luto y se las pone el cochino. Sientan el cochino en el medio de los dos. La policía para el carro, mira para adelante, mira para atrás, registra. Están los tres sentados atrás, los dos negros y el cochino, el policía se le queda mirando. El policía, está bien, pueden seguir. Siguen. Y le dice un policía al otro, ¿Te fijaste qué cara de cochino tenía el negro del centro? Este tipo se iba a examinar de historia universal. Y viene un amigo de él y le dice, óyeme, estúdiate los fenicios. No te estudies más nada que los fenicios, que eso es lo que van a preguntar. Yo soy amigo íntimo de la hija del presidente del tribunal examinador. Y lo que van a preguntar es los fenicios, yo lo sé, como lo ha dicho ella. Así que estúdiate nada más que los fenicios. Bueno, el tipo se estudió los fenicios, los fenicios, los fenicios, los fenicios, los fenicios. Llega el día del examen y no había tal cosa del tribunal ni nada de eso. Había un bombo lleno de cartoncito y cada alumno tenía que sacar un cartoncito. El tipo llega allí, ve aquello y se que embarque y me ha dado este caro. Bueno, dice, saque su cartón. El tipo es así, me da la vuelta el bombo, saca un cartoncito. Dice, los fenicios. Los fenicios, que además de ser muy hábiles, incelando metales, dice el tipo, déjeme ver el cartoncito que usted sacó. Le da el cartoncito, dice el tipo, pero aquí no dice los fenicios. Aquí dice los arios. El tipo pone los arios, ¿verdad? Parece que dice los fenicios. Dice el tipo, no, no. Ahí dice los arios, bien claro, mire. Dice, mire, saque otro cartoncito, el tipo así. Le da la vuelta el bombo, saca otro cartoncito. Dice el tipo, los fenicios. Los fenicios, que además de ser muy hábiles, incelando metales, dice el tipo, déjeme ver el cartoncito ese. Le da el cartoncito, tú lo coges. Dice, oye, pero aquí no dice los fenicios. Aquí dice los celtas. El tipo, coño, yo hubiera jurado que dice los fenicios. Dice, no, señora, aquí dice los celtas, bien claro. Dice, mire, le voy a dar la última oportunidad, ¿eh? Saque un cartoncito, que es el tercero y el último. Le doy otra oportunidad. El tipo así. Le da la vuelta el bombo. Saca un cartoncito. Dice, los fenicios. Los fenicios, que además dice, coño, los fenicios. Fidel Castro llegó a un colegio y dijo que le trajeran al niño más inteligente. Le traen a un niño de seis años y le dice Fidel al niño, dice, yo me enterado que ustedes los niños están conspirando también, en contra mía. ¿Es cierto eso? Dice el niño. Sí. Dice, ¿y tú también estás conspirando en contra mía? Sí. Dice, ¿y es cierto que ustedes tienen planeado, el día que me capturen a mí, a meterme en una tina llena de miel de abejas y luego llenar la tina de hormigas y de avispas y de alacrana y todo eso para que me piquen eso? Dice el niño. Sí, es cierto. Dice, ¿y que después van a pasar todos ustedes y que cuando pasen frente a mí me van a escupir la cara? ¿Es cierto eso? Dice. Sí, es cierto. Dice, ¿y tú también vas a pasar y me vas a escupir la cara? Dice, no, yo no. Dice, ay, menos mal, menos mal. ¿Y por qué no me vas a escupir la cara tú? Dice, ¿qué? A esa cola no me la meto yo ni a joder eso. Un tipo está en un problema de adulterio y suena el llavín de la puerta y el hombre brinca a la cama, se viste y le dice a la mujer, voy a ir por el balcón. Dice, no, por el balcón no, que esa escalera no sirve. Dice, bueno, me voy a meter en el closet. Dice, no, que el closet tampoco. Dice, ¿y qué hago entonces? Dice, espérate aquí, espérate aquí. Ella entra y sale con una tabla de planchar. Dice una canasta grandísima. Viene ropa. Dice, ponte a planchar la ropa. Dice, ¿cómo vas a poner a planchar la ropa ahora? ¿Qué ha visto eso, chica? Dice, ponte a planchar la ropa. Cuando llegue mi marido yo le voy a decir que te contraté a ti para que me planchar esa ropa. Bueno, el tipo se pone a planchar la ropa. Llega el marido con una revista grandísima, se sienta al lado de él, se suena, saluda, se sienta al lado de él y empieza a leer la revista. Y el hombre lee, y lee, y el otro como mierda, plancha, y plancha. Y el tipo leyendo, leyendo, y el otro planchando, y planchando. Y se metió ahí como dos horas leyendo la revista y el otro planchó la canasta de ropa completa. Entonces, cuando terminó de planchar la última pieza de la canasta de ropa, se despidió y le dijo, buenas tardes, y se fue. Llevó a la esquina, al bar, a darse un trago, y empezó a lamentarse en alta voz él mismo. Coño, pasarme eso a mí, carajo. Pasarme eso a mí, le dice uno que está al lado. Dice, compadre, ¿qué le pasó? Dice, lo voy a contar porque de todas maneras se van a entrar. Yo tengo aquí en el barrio una amiguita. Y estaba ahí en la casa y llegó el marido. Entonces, yo me iba a ir por el balcón, ella me dijo que no, me iba a meter en el clóset, me dijo que no. Y se le ocurrió traer una tabla de planchar y una canasta llena de ropa. Y me he tenido que planchar una canasta de ropa, compadre, de este tamaño. Dice, tipo, esa es la ropa que la vi yo la semana pasada. Un gago le dice a un amigo, dice, si tú sabes por casualidad, donde hay una escuela de gago, dímelo porque yo quiero ir a una escuela de gago. Y le dice, tipo, ¿para qué tú quieres ir a una escuela de gago y tú gagueas más bien que el carajo? Un predicador está en un parque predicando y dice, ¡Cristo viene! Y hay un borracho para allá, al final, y el borracho me dice, ¡Ese no viene nada! El predicador mira buscando a ver quién ha gritado, pero no lo ve. Y repite la frase para ver si agarra al que ha gritado. Y dice otra vez, ¡Cristo viene! Y vuelve el borracho atrás y dice, ¡Ese no viene nada! Y lo ve, lo ve y dice, ¡Ay, ya se! Y vuelve otra vez a repetir la frase para ver si el borracho me va a contestar. Y dice, ¡Repito! ¡Cristo viene! Dice el borracho, ¡Ese no viene nada! Dice, ¡Busquen a un policía para que se lleve preso a ese que está gritando! Dice el borracho, ¡Coño, me voy! Porque ese sí viene... Un español llega a un restaurante y le dice al camarero, tráigame un pollo asado, pero que sea del estado de Luisiana. Si no es del estado de Luisiana, no lo quiero. ¿Eh? El camarero llega a la cocina y le dice al cocinero, ¡Tú tienes ahí pollo de Luisiana! Dice, ¿Cómo de Luisiana? ¿Este cómo bien le dirige eso? No, es que hay un cliente ahí que dice que quiere un pollo del estado de Luisiana, un español. ¿Por qué? ¿Quiere del estado de Luisiana? Lleva un pollo a cualquiera y dile que es del estado de Luisiana. ¡Se abogó! Le lleva el pollo a la mesa, le pone el pollo en la mesa, el español agarra el pollo, le mete el dedo en el culo, y le dice, ¡Señor, este pollo no es del estado de Luisiana! Este pollo es del estado de California. ¿Eh? Háganme el favor de traerme un pollo del estado de Luisiana, que este pollo no es del estado de Luisiana, este pollo es del estado de California. El chico recoge el pollo, va a la cocina y le dice a la cocina y dice, chico, parece que el hombre conoce los pollo porque le metió el dedo en el culo y me dijo que era del estado de California. Dice, ¿qué vas a conocer, chico? Llévale otro, mira, coge un papelito ahí, pon, made in Luisiana y pégaselo al pollo y llévaselo para allí que va a saber dónde es el pollo, chico. Lleva el otro pollo con el papelito que decía made in Luisiana, el español vio el letranito, coge el pollo, le mete el dedo en el culo al pollo, señor, le pedí un pollo del estado de Luisiana, este pollo es del estado de la Florida, este pollo no es del estado de Luisiana, hágame el favor de llevarse y traemos el pollo del estado de Luisiana. Se va el camarero con el pollo y hay un borracho que está viendo toda la conversación y se levanta el borracho, va hasta donde está el tipo y le dice, señor, ¿usted podría hacerme el favor de meterme el dedo en el culo y decirme dónde yo vivo porque estoy perdido hace tres días? Este joven era publicitario y cuando trajeron a Sinatra la casa donde estaba Sinatra la rodearon de un muro para que nadie lo molestara. Pusieron allí guardias para que cuidaran bien en la propiedad y esa noche como las doce y media a las una de la mañana este muchacho brinca la cerca los guardias lo agarran le caen a Pablo y el muchacho yo quiero hablar con Sinatra déjenme hablar con Sinatra y que Sinatra y sinatra y pan y pan y le entran a Pablo y lo sacan de allí. Al día siguiente el jefe de seguridad dice, bueno vamos a poner perro además de guardia aquí porque mira ya anoche uno ahí brincó la cerca así que vamos a poner perro además de los guardias como a la una de la mañana el mismo tipo otra vez brinca la cerca cae los perros le caen el río a los muerden los guardias le entran a Pablo y el tipo yo quiero hablar con Sinatra déjenme hablar con Sinatra le ponen electricidad a todo el muro y el mismo tipo brinca el muro lo coge la corriente se cae para el suelo le caen los perros lo muerden los guardias le entran a Pablo y el tipo déjenme hablar con Sinatra yo quiero hablar con Sinatra se despierta Sinatra llega allí y dice ¿qué pasa? dice mire este hombre tres noches ha brincado a la cerca esa que quiere hablar con usted que quiere hablar con usted y dice Sinatra bueno a ver ¿qué quiere? ¿qué quiere? ese muchacho mire Sinatra yo soy publicitario yo acabo de poner una compañía de publicidad y tengo un cliente ahí muy importante que yo quiero impresionarlo y yo lo que quisiera es que cuando usted trabaje esta noche yo voy a estar sentado con él ahí adelante y cuando usted trabaje esta noche que usted salga usted me mira yo me llamo Carlito entonces cuando usted así cuando usted pase me mira y me dice ¿qué pasa Carlito? es que yo quiero impresionarlo no hay problema yo lo hago es a función por la noche y sale Sinatra canta su primera canción cuando empieza a cantar la segunda canción da la vuelta así por el escenario buscando a Carlito para saludar y llega Sinatra al tipo le dice ¿qué pasa Carlitos? y le dice Carlito al cliente ¿quién es que me envía este chico? ¿tú lo conoces? un indio entra a una farmacia y le dice al que está despachando dice gran jefe no caca está despachando va para allá busca un pombo de leche de magnesia se lo va y dice dale la leche de magnesia a esta al gran jefe dale dos cucharaditas y suelta el problema se va el indio al día siguiente regresa el indio ¿qué? dice el indio gran jefe no caca dice mira de la botellita que yo te di dale seis cucharaditas y tú verás al día siguiente regresa el indio el indio gran jefe no caca el tipo espérate un momento aquí y va para allá y coge y le echa fama crisis sal liguera sulfato bueno todos los fugantes todas las cosas que había una cosa fortísima una botella enorme así le dice dile al gran jefe que se tome esto a ver qué cosa va a pasar se va el indio al día siguiente regresa el indio y cuando el indio está entrando las mamás y el tipo dime algo dice el indio gran caca no jefe un borracho llega a un bar y le dice que está despachando y dice dame una margarita y ponle cuatro tomaticos y tres cebollitas arriba dice que está despachando cuatro tomaticos y tres cebollitas en una margarita usted estuvo aquí hace un año y se tomó tres margaritas con cuatro tomaticos y tres cebollitas arriba y después cuando yo viré el espaldo usted se me fue y no me pagó hace exactamente un año porque yo estuve revisando las cuentas ahí y ahora me di cuenta que hoy que en esta misma fecha usted vino aquí se tomó esas tres margaritas y no me pagó se le pone si tú tienes la cuenta y hace un año exacto esto y le dice si señor un año exacto tráeme la paga para cantar la happy verde este tipo tenía unas gallinas tenía una crianza de gallina y había una gallina que ponía el huevo y después lo picaba lo rompía se puede hablar con un amigo y le dice al amigo chico tengo un problema tengo una gallina ahí que es muy ponedora pero cada vez que pone un huevo lo pica y lo rompe dice el amigo cojoño eso es fácil de resolver chico dice como lo vas a resolver dice muy fácil mira yo tenía cría de gallina yo sé lo que es eso a mí una gallina me picaba los huevos y lo rompí y lo solucioné pero como lo solucionaste dice bueno mira ve a una ferretería cualquiera y compra un huevo de plomo es igualito un huevo de gallina pero es de plomo está pintadito de blanco y todo tú velas a la gallina cuando ella ponga el huevo se lo quita y le pone el huevo de plomo entonces ella pica el huevo de plomo se rompe el pico y más nunca pica un huevo tú verás si tú crees que eso me soluciona y dice no yo creo no yo sé que te soluciona chico si a mí me pasó y lo solucioné y si cualquier ferretería vende huevo de plomo dice cualquiera mira ahí en la esquina pregúntale a gallego esa de la esquina para que tú veas va a la ferretería de la esquina y el gallego cuando viene a atenderlo venía jorobado así para adelante con la mano puesta aquí atrás y dice usted tiene huevo de plomo dice no esto es un lumbago que me tiene yo siento una admiración profunda por los narradores de pelota porque no es lo mismo ver un juego de pelota en televisión sin que lo narre nadie a oírlo narrado entonces además siento mucho respeto por los narradores por Felo Ramírez por Gonzalo López y Pedro por Boca en él yo lo respeto y lo admiro pero con el perdón de ellos yo creo que la pelota no la narran como debían narrarla o sea con las palabras que se deben usar en una narración para ponerle toda la emoción que hay que ponerle a un huevo de pelota a continuación yo les voy a narrar un juego de pelota como yo creo o mejor dicho una jugada como yo creo que debe ser narrado ¿eh? el juego 4-3 a favor de Santur su última entrada del noveno hay dos out en segunda base está Tani Pérez que abrió la entrada con un doble y que representa la carrera del empate el conteo ahora es de dos bolas y un strike para Pimienta Martínez que tiene 3-2 y mientras se está enfrentando por primera vez a Navarro el estelar lanzador relevo de los vaqueros y lanza Julio y le cantaron el segundo a Pimienta no le ha gustado nada de este traje está protestando aisladamente le está diciendo a Martorell en la ampalla de Jaón que lo mejor que puede hacer es retirarse porque además de viejo y ciego es come mierda y mientras tiraba el bate con furia está dando patadas en el suelo Martorell lo amenaza con expulsarlo del juego y ahora es Tani Pérez quien le grita a Martorell desde segunda no podemos oír lo que le está gritando pero no debe ser nada bueno porque Martorell lo está amenazando también con expulsarlo del juego vamos a ver si el compañero René Molina que está ahí abajo en el dogado de Santurce nos llama para decirnos lo que le está gritando Tani a Martorell nosotros opinamos que tanto Pimienta como Tani deben respetar un poco más esta vieja gloria del béisbol ahí lanza Navarro bola la tercera y el conteo ahora es de trello Tani sigue molestando a Martorell y si lo expulsan de juego vamos a tener que dar la razón a la empalla porque bueno es lo bueno pero no lo demasiado y aquí nos llama René Molina para decir si dime René dime si dice René que Tani le está gritando a Martorell viejo cagalitroso normalmente no sabemos que es lo que quiere decir eso pero pero nos parece un poco fuerte eso de cagalitroso ahí lanza Julio de nuevo y es una línea por encima de la cabeza la tercera base coño la bola se va elevando y la bola se llevó la cerca ahí va Pimienta dándole la vuelta al cuadro por segunda vez en el día de hoy ya se dirige el home para anotar la carrera de Gane la alegría de los cangrejeros es indescriptible señoras y señores ya pisa la goma con la carrera del triunfo el cuarto bate del Santorce y ahí están todos sus compañeros saltando de alegría y tocándole el culo a Pimienta Martínez dos amigos están hablando sobre una casa que ha comprado uno de ellos en una urbanización y le dice ese chico pero tengo un problema con esa casa que es horrible chico porque todas las noches se me están cagando en el portal dice el amigo pero hay alguien viviendo en la casa está habitado en la casa dice no 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 hay nadie allí en la casa no hay nadie dice pero y en los alrededores no hay familia y eso dice no no chico si es una urbanización nueva no hay familia viviendo allí ni hay ni hay tampoco luz dice ah también está oscuro aquello dice dice si dice ah por eso por eso te están haciendo eso chico tú lo que tienes que hacer es iluminar el portal aquel ponle un bombillo grande ilumínalo para que tú veas que no te pasa más eso te lo van haciendo porque aquello está solo y está oscuro claro y el tipo tú crees dice hombre juáigatela eso es lo que te está pasando pon un bombillo grande ilumina bien el portal ese para que tú veas se encuentran a los 3 o 4 días y le dice el amigo seguiste el consejo mío para lo de lo que te estaban haciendo en el portal dice si fui allí al día siguiente a ver hablar contigo y puse un bombillo grandísimo lo puse como a las 5 de la tarde y después volví a pasar por ahí como a las 10 de la noche dice el tipo y qué ni problema ninguno dice no 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 a las 10 de la noche había 3 tipos cagando en el portal leyendo el periódico gracias para la mayoría estos accesos ciudadanos americanos es una cosa muy natural pero para nosotros los cubanos o para algunos cubanos lo de accesos ciudadanos americanos se convierte en un trauma y es que todo el mundo no es igual hay gente que siente más que otra o hay gente más apasionada que otra o hay gente más exagerada que otra por ejemplo al principio del exilio en el año 60 61 yo vi un matrimonio cubano en un restaurante en Nueva York llorando sobre un plato de arroz con friola negro y le decía mira vieja friola negro hace poco regresando de Panamá cuando el piloto dijo en estos momentos volamos sobre la ciudad de La Habana oí la voz de un cubano que decía déjame tranquilo Euralia déjame ver mi perla que esta es la perla que he perdido en el mar me pareció un poco pico aquello cuando yo vivía en Nueva York había un amigo mío que se iba a ser ciudadano y tenía un nerviosismo con este problema del examen de la ciudadanía y empezó otro que estaba allí que también se había examinado allá le decía no no chico si lo que te van a preguntar es quién es el gobernador del estado de Nueva York y tú lo único que tienes que decir es Rockefeller Rockefeller who is the governor of the state of New York y tú dices Rockefeller Nelson Rockefeller y el tipo llegó y estaba tan nervioso y efectivamente le hicieron la pregunta esa who is the governor of the state of New York dice Rockefeller Center y una viejita de aquí de Miami que la hija le metió en la cabeza que le iban a preguntar quién era el presidente de los Estados Unidos y se pasaban el día en la casa ensayando la hija le decía fíjate bien mamá que te van a decir who is the president of the United States y tú tienes que decir Gerald Ford acuérdate y se pasaban el día la hija who is the president of the United States y la vieja le decía Gerald Ford ensayando el día who is the president of the United States Gerald Ford y llega el examen me sienta la vieja frente al entrevistador y le dice al entrevistador where do you live? dice ella Henry Ford Henry Ford el día que yo me hice ciudadano americano me encontré con un amigo mío allí que es de ese tipo de gente que que no le gustaba que la gente se enterara que él se iba a ser ciudadano americano no sé por qué pero bueno y entonces cuando cuando me vio se sentaba al lado mío déjame esconderme aquí chico porque acabo de ver un tipo chusma ahí atrás que me conoce y si me ve mañana medio Miami va a saber que yo me hice ciudadano americano no quiero que se entere y yo estuve escondido ahí durante toda la ceremonia al lado mío pero al final cuando lo llaman para entregar el pergamino y para que jure y para todo eso se levanta y llega allá y le dan el pergamino ese y jura y cuando está en la ceremonia esa siente desde allá y hace así y mira y cuando mira era el chusma que le dijo bueno ya somos yanquis la mujer llama al alergista y le dice doctor me han dicho que usted es el mejor alergista de la ciudad y lo estoy llamando porque yo tengo doctor una alergia emocional es una alergia muy muy rara doctor y se le me dijo bueno señora mire llame de nuevo dele a la recepcionista dele a la recepcionista su nombre y su teléfono y su dirección y haga una cita para que pueda venir a verme dice no doctor esto si yo voy a ir pero yo necesito que hoy usted me mande algo porque no puedo continuar así doctor es la alergia más rara que usted ha visto déjeme explicarle un momento por teléfono usted tiene tiempo déjeme explicarle un momento por teléfono doctor mire mi alergia es emocional yo me emociono cuando veo a un hombre que me gusta yo voy por la calle pasa un hombre que me gusta doctor y me empiezo a poner rosada después me pongo roja después me empiezan a salir unas ronchas y es lo más incómodo que usted se puede imaginar doctor dice el médico pues si que es rara su alergia dice mira ahora de oírlo hablar a usted nada más la voz suya me ha emocionado porque me estoy imaginando que tipo de hombre usted es alto ¿no es verdad doctor? dice bueno si yo soy dice y es rubio y dice rubio tal como me lo imaginaba ya estoy rosada doctor estoy frente al espejo y me estoy venido a rosada y ahorita me pongo roja y ahorita me empiezan a salir esto es lo más raro que usted ha visto en su vida doctor y el médico se empieza a emocionar también dice el médico bueno señora vamos a hacer una cosa coja un taxi y venga para acá para la consulta ¿qué edad tiene usted señora? dice ella 67 años y dice ay no joda tú lo que tiene es sarna coja una ambulancia hay dos cubanos a quienes yo siempre he querido darles un homenaje y quisiera que ustedes me ayudaran en esto uno de ellos es el cubano que inventó eso de ponerle a las máquinas de escribir americana el acento y la tilde el palito la n como dicen aquí en los anuncios de radio yo creo que cuando nosotros llegamos al exilio pasamos mucho trabajo con esta cosa de no tener acento y de no tener sobre todo el palito la n la ñ que no teníamos ñ entonces en una carta de amor uno tenía que ponerle a la mujer entre strano carino cosa que era ridícula y además muy difícil yo recibí una carta de un amigo mío que me decía los comunistas se están cogiendo este país no sé qué cono piensan los americanos pero lo que más me molestaba era una tarjetita que venía a fin de año que la escribían a máquinas y que decían feliz ano nuevo porque yo creo que ese cubano que inventó lo de la ñ y lo del acento merece un homenaje no sé su nombre no lo puedo mencionar pero merece un homenaje el otro cubano que merece un homenaje también un homenaje grande es el que ha inventado el último modelo de bidé ese bidé de 10 pesos que están vendiendo por ahí que todo el mundo lo conoce cuando nosotros llegamos al exilio el primer problema que había que resolver aquí era el bidé entonces fue cuando se puso de moda la famosa latica de melocotón porque este país que es el que más bidé fabrica en el mundo es el que menos lo usa entonces yo recuerdo bueno que un bidé un bidé de los de los normales de eso de los bravos de los de duchita eso pues ese vale 500 pesos y los cubanos ricos cuando planeaban una casa antes de decir dónde va el garaje dónde va la piscina decían dónde va el bidé pero bueno los que no tenían los 500 pesos para gastarse lo tenían que resolver y entonces inventaron un bidé que valía yo recuerdo que valía 30 o 35 pesos que lo instalaban pero la instalación era un poco complicada bueno pero aquel bidé se resolvió resolvió ahora este de ahora este que yo vi todo el día este es siempre un fenómeno primero porque es muy sencillo porque es una gomita nada más y tiene una duchita al final de la gomita y funciona también muy sencillo es muy sencillo funcionando se abre la cadena y baja el agua y cuando el agua empieza a subir es cuando él empieza a funcionar el único problema que tiene es que la persona que lo utilice tiene que ser muy rápida y tener muy buena puntería hay un tipo que está en un en una cafetería comiéndose una empanada y llega un perro y le pasa la lengua a la empanada y le dice a él la que está despachando dice mira el perro me la envió la empanada y dice una señora que está cerca dice la mío dice no si me la mea lo mato un cubano un cubano regresa de las operaciones militares en el Asia y se encuentra con otro cubano en el campo alejado allá en parte de Miami el sur de Miami dice el otro cubano dice fue cubano no si pero fue de éxito pero con un uniforme y yo acabo de regresar ahora de operaciones militares que estamos en el Asia dice el otro cubano y dice oye está bonito el uniforme ese y tiene una pila de insignia y cosas de esas y el tipo dice mira esta es la medalla de le dieron al pelotón mío al mejor tirador yo fui el mejor tirador de mi pelotón y dice oye que bueno está eso y dice esta es la medalla del congreso yo rescaté a 35 compañeros míos con dos granadas y una metrajeadora nada más y dice oye que bueno y si no me llevaron al congreso y me dieron una medalla y fue un curioso de ti la verdad y dice eso una granada dice chico yo voy a hablar mucho de granada pero yo nunca había visto una granada dice como funciona eso mira tú coges la granada y esto que se llama aquí esto es la espoleta esto que está aquí tú le quitas la espoleta tú ves había una letrina allí no y tú ves la letrina aquella dice mira y le quita la espoleta y así coge la granada y la tira contra la letrina y voló la letrina pero que había uno dentro de la letrina y cuando vuelo la letrina dice el tipo que estaba dentro de la letrina y dice coño si me llevo a tirar este peo en mi casa un borracho llega a un bar y le dice a un tipo esto ven acá chicos de qué tamaño son los los pingüinos el tipo bueno los pingüinos son así le hizo le señaló más o menos ser borracho y no hay pingüino más grande que ese le dice bueno sí más grande me imagino así más o menos ser borracho y más grande que ese no tú no conoces otro pingüino le dice bueno más grande que ese yo creo que no le dice bueno entonces me favoriaba la policía y que acaba de matar una monja y la novia la novia no puede pesar menos de 300 libras yo me imagino que la primera noche en el hotel cuando en aquella habitación oscura ella se desnudó y se tiró en la cama el desposado habrá tenido que decirle mi amor tírate un peito para orientarme este hombre va a la iglesia y le dice el curado padre le voy a traer al perrito mío que se me murió hoy a ver si usted le da una una misa el curado repítame lo que me dijo repítame que me dijo usted que me va a traer un perro para que yo le dé una misa dice si padre dice a ver si sale de aquí inmediatamente que falta de respeto como usted me va a traer un perro para que yo le dé una misa aquí no se le dan misa animales sale de aquí inmediatamente dice no padre déjeme explicarlo un momentito padre mire este perro nuestro es un perro que siempre ha sido muy religioso él veía una imagen y se arrodillaba frente a la imagen porque siempre ha sido religioso entonces nosotros durante todo el tiempo que él vivió le estuvimos colectando dinero y le guardábamos un dinerito y ahora cuando él murió ya le teníamos guardado diez mil dólares y nosotros estamos seguros que él como era tan católico él quería ese dinero que se lo donáramos a la iglesia seguro pero era católico coño porque no me dijiste eso antes y un campesino que llegó a la ciudad y se la quería echar de que él conoció a la ciudad no quería admitir que él era del campo y llega y se quería tomar un refresco se sientan en un lugar donde habían sándwiches refrescos y había juegos esos billares y todas esas cosas y él vio billar y creyó que billar era un refresco y le dice al camarero trágueme un billar bien frío el camarero va para allá atrás y le dice a otro camarero dice chico llegó un campesino y me ha pedido un billar bien frío dice doctor orínate en un vaso eche en un pedazo de hielo y dáselo pues el tipo se orina en un vaso le eche un pedazo de hielo y se lo lleva al campesino el campesino lo coge así un bucho dice óigame si yo no me hubiera tomado la cantidad de billar que me he tomado en mi vida juraría que esto es meado Because Tim thank you y y y y y Gracias.